La historia de hoy es merecida por los muchachos, por toda la entrega y el sacrificio que tienen todos los partidos desde que empezamos a asumir con el profe Santiago. Y creo que es, como siempre lo he dicho en todas las entrevistas, este grupo está fortalecido, este grupo está comprometido en la situación que estamos teniendo. Y creo que hoy sigue quedando reflejado que si tenemos esa contundencia ya de cara al arco, vamos a tener partidos muy importantes como el día de hoy. Creo que ya es un tema que manejan los directivos. Si se da, creo que vamos a estar preparados para afrontar esos partidos. Esperemos que sí, pero nosotros todavía tenemos ahora que aprovechar esta para que va a haber y pensar en Suyana, que es otra final que tenemos nosotros. Creo yo jugar como hemos jugado ahora, los partidos anteriores también que hemos tenido buenos y la consigna es sumar, porque son finales para nosotros y darle la alegría a los directivos y a nuestras familias. En sí, yo felicito al grupo de jugadores que venimos entrenando durante que asumimos este cargo o este reto, como el profe Santiago. Como todos los partidos, lo luchamos, hemos tenido partidos para ganar, lamentablemente hemos perdido por detalles. Pero es un grupo corto, joven, con algunos de experiencia y el día a día con nosotros la intensidad que le ponemos, a pesar de las adversidades que hemos tenido, que seguimos teniendo, digamos en el tema deportivo me refiero netamente. Pero estos muchachos en el campo dejan de lado eso y sacan adelante a la institución. Bien, ahí teníamos las declaraciones del entrenador de Deportivo Municipal y es momento de escuchar a sus futbolistas, dos aparte de los autores de los goles.